Las elecciones municipales del domingo pasado dejaron varias sorpresas, pero más allá de los ganadores o de los perdedores, hay ciertos flancos que se abren en relación a los resultados. A continuación, en Pulso, revisaremos, basándonos en las observaciones de los analistas políticos, los principales puntos que dejó esta elección, sus causas y sus consecuencias. Los resultados del domingo son uno de los peores que ha tenido la centro-izquierda desde el retorno a la democracia. El oficialismo perdió 3 a 2 contra la oposición, siendo derrotados en número de alcaldes, porcentaje de alcaldes y población gobernada, y ganando solo en número de concejales y en porcentaje de los mismos. A esto además se agrega que perdieron comunas emblemáticas como Santiago, Providencia, Ñuñoa y Maipú, en las cuales Danochi le vamos. En tanto, Renovación Nacional y la UDI se consolidaron como los partidos más votados del país. Estos resultados plantean diversos desafíos para las principales coaliciones políticas. Para empezar, según los expertos, la derrota en las elecciones podría tener como consecuencia un cambio de gabinete más profundo del que se esperaba, alcanzando quizá a los ministros del Comité Político. Otro flanco muy importante que se abre tras las municipales es el de la continuidad de la nueva mayoría. Hay quienes afirman que algunas derrotas, especialmente la de Carolina Toa en Santiago, propician un escenario para que, por ejemplo, la democracia cristiana o el Partido Comunista decidan seguir un camino propio. De todas formas, los partidos oficialistas deberán definir si van a mantenerse en la coalición antes de elegir un candidato presidencial. A esto se suma que va a ser necesario darle una proyección al gobierno para los más de 15 meses que todavía quedan por delante. En ese sentido, la presidenta Bachelet afirmó que deberán hacerse mejor las cosas. Y los presidentes de ambas cámaras del Congreso, Osvaldo Andrade y Ricardo Lagos Weber, solicitaron a la moneda crear un plan político, una hoja de ruta para finalizar de buena forma el periodo presidencial. Durante esta etapa, además, la nueva mayoría deberá definir cómo elegirán a su candidato para las elecciones presidenciales del próximo año, y si es que harán o no primarias. Por otro lado, la candidatura de Ricardo Lagos se complicó con los malos resultados de su sector. Esto a pesar de que otros posibles candidatos, como Isabel Allende o Alejandro Guillér, no tuvieron la misma participación que el expresidente. Lo mismo sucederá en Chile Vamos. Tras las elecciones, Sebastián Piñera quedó como el mejor posicionado para ser el abanderado de la oposición. De todas formas, el expresidente insiste en que definirá si participa o no en marzo. Mientras tanto, la derecha deberá definir si van a ser primarias y cómo elegirán a los candidatos. A pesar de que fueran los partidos los que ganaron o perdieron, la opción política que triunfó realmente fue la abstención, alcanzando una cifra histórica de 65%. La baja participación ha sido una tendencia que se ha ido agudizando con el tiempo desde que se instauró el voto voluntario, y hay varias causas que se le atribuye. Para empezar, está el problema del padrón electoral. Mucha gente no votó porque fue cambiada de sede, y según algunos analistas, otros no lo hicieron por el simple hecho de que lo sucedido radicalizó la poca credibilidad que hay en la política. A esto se suma la ya existente crisis de confianza que hay en el sector y la mala evaluación que tiene la ciudadanía de la política. La alta abstención plantea importantes problemas para el sistema democrático. En primer lugar, da espacio para que haya una crisis de legitimidad y de representatividad, debido a que menos de la mitad de la población acudió a las urnas. Por otro lado, hay quienes argumentan que la baja participación pone en duda la efectividad de la nueva ley de financiamiento de la política, ya que debido a la falta de recursos, los candidatos no pudieron darse a conocer como lo hacían hace algunos años. Además, este panorama revive el debate sobre volver al voto obligatorio, aunque desde diferentes sectores afirman que esta no sería una buena decisión considerando el contexto de crisis que vive la política. La alta abstención también instaura el debate por el voto electrónico. Si bien hay quienes afirman que esto aumentaría la participación y solucionaría ciertos problemas logísticos del servicio electoral, hay otros que aseguran que no es tan sencillo y que es un tema que requiere de una serie de evaluación antes de ser implementado. No cabe duda que durante las próximas semanas seguiremos viendo efectos de las elecciones municipales, definiciones presidenciales, conclusiones de los partidos y reflexiones por la participación. Por supuesto que todo esto y mucho más lo encontrarás primero en las diferentes plataformas de Pulsa.